Ayer por la tarde Me encontré a tu mamá Ayer por la tarde Me encontró tu papá Platicamos de muchos proyectos Y me hizo sentir los defectos De tu amor y mi amor Que no debe existir En el baile de ayer De los pasos aprendimos Bailamos un twist Ozanoba también Fue motivo de mucha alegría Aceptando que tú me querías Y que pronto Nuestro amor Será una realidad Me hizo sentir que me gusta bailar Que acateamos a loba Y el twist Y que siempre será Nuestra gran ilusión Vivir siempre feliz Con tu amor Y mi amor Hasta la eternidad Música 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 Me hizo sentir que me gusta bailar Que acateamos a loba Que acateamos a loba Y el twist Y que siempre será Nuestra gran ilusión Vivir siempre feliz Con tu amor Y mi amor Música Música Hasta la eternidad Música Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad Hasta la eternidad